La presentadora de televisión Marelisa Hinn se casó por la iglesia el pasado fin de semana con su novio Francisco Alemán. La pareja ya llevaba más de 5 años de noviazgo. La ceremonia religiosa fue muy privada como también la recepción. Los encargados de animar el rumbón fueron Mr. Psych y Los Rabanes. En la boda de Mare y Frank estuvo todo el canal de Tumba Muerto. Ya estábamos echando cuentos aquí de que se ve en la fotografía que fue un momento espectacular. Lo conversábamos nosotras como salía un cuento de Abbas de Cia y Vázquez a través de sus redes sociales. Qué momento más bonito y la verdad es que de parte de las chicas del purgatorio les mandamos un montón de bendiciones para que disfruten este amor que, bueno, ya hace un par de años atrás que nació, pero que ahora es que se consolida. Así que muchísimas bendiciones para ustedes y para esta nueva familia. Bendiciones para ellos. O en bebés Alemán Hinn, me encanta. Me encanta. Los bebés van a ir en bicicleta. Van a venir teatletitas. Van a llegar en bicicleta de una vez los dos. Oye, la verdad es que muchas felicidades para ellos. Yo leía en las redes de Marilisa que se sentía contenta por muchas cosas y más porque la organizadora de la boda le colocó piñas en los lugares que ella menos lo esperaba. Tenía unos detalles de piña y ella decía que le encantaban muchísimo los toques verdes y que ella no estaba en la playa, pero con toda la decoración la trasladaron a la playa y se sentía como tal. Así que se disfrutó muchísimo su boda y se vio porque casi toda la farándula, o más bien todos los que trabajan en TVN, pues se dieron presente a la boda. Y compartieron todos los detalles. Los intajistos del sábado la verdad es que estaban llenos de fotos, de videos, de gente que se la disfrutó. Así que lo importante es que su familia estaba presente y que fue un día mágico como ella claramente lo soñó y llegó y se dio. Imagínate que hicieron hasta un Maniqui Challenge a las 3 de la mañana. Usted tiene que revisar las redes de MarElisa para que vea este Maniqui Challenge en donde ellos, pues como unos demás, ella no era el caso, pero unos invitados así como esos amigos del novio, me imagino. Y entonces se quedaban así quietos y se iban como de lado. Y daba muchísima risa porque en realidad se ve que quisieron compartir en las redes sociales todos estos momentos. MarElisa desde muy temprano ese día subió una fotografía hablando pues de la organizadora de la boda y dice, sabes que me siento súper feliz porque esta persona es la mejor del mundo, se ha encargado de que cada detalle sea muy especial y que ella se sentía pues que quería compartir eso con todos nosotros y la verdad es que a mí me pareció súper bien. También el tema de las damas, subieron una fotografía así todas de espaldas con sus batitas. Bella. Y se veían muy guapas entre las damas, también estuvo Carolina de Mentiev, estuvo Zayda. Carolina de Mentiev fue por dos. Carolina Tarté, exacto. Estuvieron muchas chicas presentes y los vestidos de las damas eran espectaculares. Lo pude leer en los comentarios de la foto que subió MarElisa, de que una persona había estado pasando en frente de la iglesia justo en ese momento y dice que se paró con su carro solamente para ver los vestidos que utilizaron las damas porque eran espectaculares. Y el vestido de ella también era hermoso. Bellísimo y súper cómodo, que me parece que es una muy buena opción para todas las novias descomplicadas que dicen, sabes que yo quiero disfrutar de mi boda, quiero, no estoy como que por esos vestidos grandotes. Sí, voy a usar un vestido de princesa porque mi boda va a ser de ensueño, pero quiero que al momento de la fiesta poder disfrutar de todo esto. Así que la verdad es que es muy, muy, muy bonita la boda de MarElisa con Fran. Se la disfrutó como toda, así que felicidades de hoy en adelante. De los 19 de noviembre van a ser días muy importantes para ella y para Fran también. Son muchos días, pero ninguno como este que funda totalmente mágico.